¿Qué tal se siente el cielo desde el suelo? ¿Te has podido sanar? ¿Qué tal se siente gritar después de un nudo en la garganta y dejar? Todo, todo lo que quiere, lo que pesa se queda atrás Solo déjame oírte decir Dios, escúchame De gritar hasta llorar, Dios, sé muy bien Que asustado y cansable tu reino de todos los mares Tantas cosas imparables ¿Qué has hecho en mi vida? Y no te sé agradecer Dios, escúchame Te he gritado hasta llorar Aquí estaré Inquebrantable Inquebrantable es tu lugar Hoy aprendiste que es muy diferente Estar vivo y vivir Ahora que sabes el camino No, no te atrevas A regresar como llegaste ¿Cómo llegaste? Dios, escúchame Te he gritado hasta llorar, Dios, escúchame Muy bien Muy bien Que asustado y cansable tu reino de todos los mares Tantas cosas imparables Que has hecho en mi vida Que has hecho en mi vida Y no te sé agradecer Dios, escúchame Te he gritado hasta llorar, Dios, aquí estaré Inquebrantable 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 es tu lugar Inquebrantable es tu lugar Escúchame, he gritado hasta yo la cruz Sé muy bien que has estado incansable Tu reino de todos los mares Tantas cosas imparables Y has hecho en mi vida No te sé agradecer Dios, escúchame He gritado hasta yo la cruz Aquí estaré Inquebrantable Inquebrantable es tu lugar 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 Enquebrantable es tu lugar